Estamos desde el principio del programa, el INE aprobó, su Consejo General aprobó por unanimidad asumir la organización total de la elección extraordinaria para gobernador en Puebla, elección que se hizo necesaria por el fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso en un accidente aéreo el pasado 24 de diciembre. Tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días. Muy buenos días, Pascal, qué gusto saludarte. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son las razones por las que el Consejo General del INE toma esta decisión? Bueno, Pascal, yo creo que hay 13 razones fundamentales. Se trata de una decisión absolutamente inédita. El INE ya había organizado una elección de gobernador en su totalidad, recordarás hace algunos años la elección de Colima, pero en aquella ocasión fue producto de una decisión judicial. Si el Tribunal Electoral anuló una elección y mandató que el INE fuera el responsable de organizar la nueva elección. En este caso las razones son distintas. Aquí hay una decisión del propio INE de asumir, como se dice técnicamente, la elección para la gobernadora de Puebla por tres razones fundamentales. La primera es esta que mencionabas, es decir, la situación de excepción derivada del fallecimiento de la gobernadora constitucional, de la gobernadora martérica Alonso, el 24 de diciembre pasado, en el accidente aéreo que todos conocemos. La segunda razón, Pascal, es el clima de tensión, para decirlo de alguna manera, que se había venido generando, no solamente durante la campaña, sino que no disminuyó después de la elección, y que ni siquiera se logró, digamos, disipar luego de una resolución del Tribunal Electoral, que fue una decisión polémica, como suelen ser decisiones en elecciones cerradas, pero que mantuvo ese clima de confrontación y de crispación política, que todavía hoy aqueja al Estado. A ver, déjame detenerte ahí, y te ofrezco disculpas por ello, pero me parece importante lo que estás señalando, esa tercera razón por la que el INE se va a hacer cargo. Tú tienes la impresión, aparte de ser presidente, consejero del INE, pues además eres un observador de los procesos electorales y de la legislación electoral desde hace mucho tiempo. Tú tienes la impresión de que esas quejas que dieron lugar a crispación están fundamentadas, es decir, hubo algo irregular en el proceso para gobernador de Puebla, pese a que los resultados, pues digamos, no se cuestionaron los resultados de la elección presidencial y de otras elecciones, y sí la de gobernador. ¿Se hizo algo mal en aquel proceso en julio pasado? Mira, Pascal, esa es una respuesta que hay que contestar sobre la base de lo que el propio tribunal, que es la última instancia, dijo. El tribunal electoral constató, sí en una votación de Ibrida, sin duda, pero por mayoría que la elección de Puebla había sido constitucional, y que si bien había habido algunos incidentes inconvenientes, por ejemplo, en el manejo de los paquetes electorales, y sobre todo de lo que se llama la cabena de custodia, es decir, el resguardo de las bodegas donde los paquetes estaban depositados, lo que sí es cierto es que hay una coincidencia en todos los mecanismos de cómputo de la votación. El conteo rápido que hizo el INE, hay que recordarlo, el PREP que hizo el OPLE, los cómputos asentados en las actas por los ciudadanos en la noche de la elección, que administró en las casillas, las fueron administradas por el INE, los cómputos distritales, y luego el recuento total de los votos que mandató el tribunal electoral, pues arrojaron una coincidencia de los resultados, ese es un dato que hay que resaltar. A eso me refiero, Lorenzo, es decir, no nos hemos vuelto, o no se han vuelto las autoridades, no solo el INE, las autoridades en general muy reactivas a la inconformidad, es decir, la inconformidad tiene que estar basada, yo pienso, en datos, en evidencias. Bueno, en el respeto a las reglas del juego, Pascal, yo creo que aquí lo que tenemos es una, es decir, esa crispación política es producto también de una precaria responsabilidad de los propios actores políticos, que incluso llevaron a algunos a desconocer el fallo del tribunal electoral, a acatarlo, pero a desconocerlo en sus contenidos. Pero a lo que voy es que, es decir, esa crispación, pues tú me lo has dicho, no hay datos que la sustenten, que hubo irregularidades en ese proceso, pero me dices que para el Consejo General esa crispación sí es razón para organizar la elección en Puebla, entonces eso me... Pero eso vinculado con el tercer argumento, que es el siguiente, que todas las fuerzas políticas en el Estado de Puebla solicitaron al propio Instituto Nacional Electoral que se hiciera cargo de la elección de manera total, es decir, nosotros en el momento de decidir ayer la asunción de la elección, no lo hicimos basados en presuntas irregularidades del organismo público local electoral de LOPLE, eso quiere que quede claro, no estamos supliendo la función de LOPLE por una... digamos, por algún tipo de error que nosotros hayamos documentado y que por lo tanto, desde nuestro punto de vista, haga inviable la posibilidad de que LOPLE haga la elección. Aquí se trata de otra cosa, Pascal, se trata del hecho de que LOPLE, producto de esa crispación, producto de declaraciones que en muchas ocasiones fueron irresponsables y que llevan a muchos de los jugadores a jugar, digamos, así en el límite del respecto a las propias reglas del juego, generó un contexto en el cual la participación del INE, asumimos, se volvía indispensable para que el proceso electoral que viene partiera de una base de confianza que es indispensable para que las elecciones produzcan, sean cuáles sean los resultados, gobernabilidad democrática, es decir, la razón no es un problema de capacidades técnicas de LOPLE, la razón no es producto de la que nos llevó a asumir la elección de una descalificación del trabajo de LOPLE, sino más bien de asumir, uno, la extraordinaridad de esta elección, dos, el contexto de crispación que no ha disminuido y que pone en riesgo que la elección en Puebla se conduzca por los causes legales y constitucionales de respeto a las reglas del juego por parte de los actores, y tres, esta, pues digamos así, con coincidencia de todos los actores políticos en que el INE tenía que asumir la elección, déjame decirlo así en síntesis, en Puebla, los desacuerdos derivados del proceso electoral pasado son tales que todos los actores políticos, todos sin excepción, están sólo de acuerdo en una cosa, en que es indispensable que el INE realice esas elecciones, porque es la única instancia que genera confianza a todos los actores políticos, y la confianza de entrada es indispensable para poder llevar a buen puerto en la elección de esa naturaleza, esa es la razón, digamos así, que no solamente es política, es también jurídica, que nos llevó a tomar la decisión de asumir la elección, Pascal. Bueno, ahora ya en lo práctico, ¿cómo están los tiempos? ¿Cómo se va a desarrollar el proceso, Lorenzo? Muy apurado, Pascal, porque una elección ordinaria, digamos, está diseñada de acuerdo con nuestro sistema jurídico para ser realizada en nueve meses, y en esta ocasión solamente tenemos cuatro meses, la elección será, y eso es una buena decisión, hay que decirlo, del Congreso de Puebla, el 2 de junio, es decir, se realizará conjuntamente con las otras cinco elecciones ordinarias que tenemos previsto realizar, y eso desde el punto de vista logístico, de economía, digamos así, de esfuerzos, etc., es absolutamente conveniente y nosotros lo celebramos. Entonces, la elección hay que se acabar en cuatro meses, y eso implicó que ayer mismo modificáramos los calendarios respecto a lo que dice la ley, para poder ajustar, digamos así, todo lo que la ley prevé en un espacio mucho más soldado, en un espacio tan breve, sin perder por ello ni certeza, ni alterar la legalidad, ni en consecuencia la confianza que se requiere para poder realizar una elección en un contexto tan particular como el que tiene Puebla hoy. Bueno, hay dificultades más allá de las que ya has descrito, la actitud de algunos actores políticos, la crispación, ¿le ves alguna dificultad adicional o será para el INE pues como organizar cualquier otra elección? Sí, mira, Pascal, yo parto de una premisa, si esta convergencia de que el INE se haga cargo de la elección es bien entendida, yo entiendo que hay muchas maneras de leer este hecho, pero si es bien entendida, yo creo que lo que está detrás es que hay una confianza en el trabajo que el Instituto Nacional Electoral ha venido realizando, es decir, y eso inyecta ya certidumbre para todos los actores. Segundo, problemas, bueno, los problemas que como ya decía representa desde el punto de vista logístico más con esos tiempos estrechos toda elección. Afortunadamente, y esto hay que celebrarlo, el Congreso de Puebla al aprobar el presupuesto de este año generó una suficiencia digamos prácticamente total para que la elección pueda llevarse a cabo desde el punto sin ningún problema de tipo financiero. Eso hay que celebrarlo, porque como tú sabes, hoy el Instituto Nacional Electoral está viviendo un año de menor de complejidad en el que por primera vez en su historia depende, visto el recorte que nos aplicó la Cámara de Diputados, el recorte más grande de la historia cuando él había presentado el presupuesto más bajo de la historia, pues depende de una ampliación presupuestal para cumplir con todas sus obligaciones legales, lo cual es muy grave, sobre todo si se piensa que hablamos de un órgano conficial autónomo. Esto no impacta a Puebla, hay que decirlo, porque el Congreso de Puebla generó las suficiencias presupuestales necesarias para que la elección se lleve a cabo. Así que lo único que está, digamos así, latente en el futuro en Puebla, es esperar que los actores políticos estén a la mira, a la altitud de este desafío y que cumplan con su responsabilidad de jugar con las reglas del juego. La extraordinariedad de la elección en Puebla así lo demanda. Si los actores políticos no juegan conforme a las reglas del juego democrático, pues ellos mismos están dinamitando o estarían dinamitando un proceso electoral de por sí ya complejo. Pascal, por eso el exhorto que ayer hicimos a que los actores vieren conducirse conforme a las reglas del juego. Pues, Lorenzo, yo creo que es conocida la experiencia del INE, está aprobado el Instituto en la Organización de Procesos Electorales y bueno, pues sí, creo que es un factor de tranquilidad en medio de la crispación que mencionas y describes el que el Instituto Nacional Electoral vaya a organizar esta elección extraordinaria. Pues éxito y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, siempre es un gusto estar contigo, te mando un abrazo muy fuerte. Otro para ti, Lorenzo, gracias, el consejero presidente del INE. son las... del INE.